El tiempo va a sobrar el sueño y un día hasta lo cabe, un día hasta lo cabe. Ayer y mañana con el oscura flores de duelo, oscura flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un peligro flotando como un peligro. Pero, ¿y dentro de España? ¿Recuerdan ustedes esta canción y esta intérprete? Pobre chica La que tiene que servir Más valiera Que se dejase morir Porque si es que no sabe Por las mañanas Procurar Aunque mil años Viva su paradero Es el espetar Cuando yo Vine aquí Lo primero que hacer Aprendí Fue a fregar A barrer A lavar, a planchar y a coser Pero viendo que estas Cosas No me hacían Prosperar Consulté Con mi conciencia Que al pronto me dijo Aprende a sisar Aprende a sisar Aprende a sisar Salí tan mañosa Que al cabo de un año Tenía seis trajes De seda y moare Y a poco que ustedes Mediten un poco Ya saben O al menos se han figurado De donde saldría Para mí el paráñol Para mí el paráñol ¡Ay! Yo iba sola Por la mañana a comprar Y me daban Y me daban Tres duros para pagar Y de sesenta reales Gastaba treinta Un poco más Y lo que me quedaba Me lo guardaba Me lo dejé Yo no sé Yo no sé Que un domingo después de comer Yo no sé Yo no sé Que pasó Que mi amada Calle el lecho Pero al darme el señorito La cartilla Y el papel Me decía Por lo bajo Te espero en eslava Tomando café Tomando café Tomando café Después de estrenar Que servía un boticario Servía una señora Que estaba muy mal Me vine a esta casa Y aquí estoy al pelo Pues sirvo a un abuelo Que el pobre está lejos Y yo soy el ama Y punto final ¡Suscríbete al canal!